Esta es la Hoya de la Misericordia en la Iglesia Santa Capilla del Centro de Caracas. Esta olla se realiza todos los martes y a ella concurren diferentes personas del área metropolitana de Caracas. Aquí podemos ver como el grupo de servidores que vienen a colaborar en la parroquia o en esta iglesia llevan cierto control de las personas que acuden cada martes a la Iglesia Santa Capilla para almorzar. En algunas ocasiones nos han comentado estas personas que este es el único almuerzo o la única comida que hacen en el día. Lo cual es preocupante porque hay situaciones de niños que necesitan solventar su alimentación y que coman una vez al día realmente son parte de los números que entonces Caracas de Venezuela ha venido dando a conocer. Porque muchos niños están pasando por una situación de falta de alimentación que los lleva a la desnutrición. Y esta iniciativa de la Iglesia Santa Capilla, como ustedes pueden ver, mantiene muchas personas acá que concurren a consumir tal vez ese único alimento del día. Son personas de todas las edades, niños, adultos, jóvenes, personas jubiladas, en discapacidad, mujeres, hombres, en fin. Son aproximadamente 600 comidas que entregan en esta iglesia y que necesita el apoyo de instituciones públicas y privadas para que se siga entregando a los ciudadanos que necesitan venir a comer en esta olla de la misericordia de la Iglesia Santa Capilla. Este es el ambiente. Y estos son parte de los servidores que hacen este trabajo tan digno en favor de los más necesitados. Doctora Yudí, ¿qué cantidad de personas han venido en este día? Aproximadamente. Yo estimo que como unas 400, pero más adelante siguen llegando. Incluso hay personas que llegan hasta las 4 de la tarde pensando que hay sofá. ¿En qué cantidades de comidas han entregado en otras ocasiones? La semana pasada 500. El año pasado llegamos a entregar 530. Eso es más o menos la... ¿Los días que ustedes reciben es...? Los martes, todos los martes. Todos los martes damos las dos. ¿Qué colaboración necesitarían ustedes para este tipo de servicio que le hacen a la ciudad? Todo, proteínas, carne, pollo, pescado, verduras, legumbres, todo. Todo lo que se requiere para una buena sopa. Que tenga proteína, carbohidratos. Recibimos, ¿cómo se dice? Cargón, pasta, verdura. Todo eso que se necesita para hacer una buena sopa para que sea bien nutritiva. Que por lo menos...